Con compromisos renovados y metas superiores a alcanzar en este 2024, los trabajadores eléctricos del municipio más oriental de Cuba, Maicí, desarrollan una jornada de celebraciones en salud a su día el próximo 14 de enero. El año 2023, los compromisos que nosotros hicimos como empresa, como municipio, y metas que nos trazamos en el año, logramos cumplirlos, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores, de las autoridades del territorio y del pueblo en general, que fue el principal protagonista de este logro. Jornadas de trabajo voluntario, encuentros con innovadores y racionalizadores destacados, donaciones de sangre y acciones comunicativas dirigidas a visibilizar el esfuerzo de los afiliados son solo algunas de las actividades que realizan en vísperas de conmemorar el Día del Electricista. Felicitaciones a todos los trabajadores eléctricos, en especial a los de nuestra UEB, que dieron lo mejor de sí en el año 2023 y los compromisos y metas que nos proponemos para este año 2024, también debemos hacer un esfuerzo superior para lograr cumplirlos. En el recién terminado 2023, la unidad empresarial de base de Maicí obtuvo muy buenos resultados al reducir las pérdidas eléctricas sin accidentes de trabajo y el mantenimiento en la red de distribución y transmisión. Mantenemos tres años consecutivos sin accidentes laborales. Esto es gracias al trabajo arduo de cada trabajador, de cada liniero, tomando su media de seguridad, las charlas, los mítines que se impartían todos los días, el mes de la seguridad, la jornada de la seguridad, que estuvo cargada de un número de actividades que participaron todos los trabajadores, involucrando también a la familia. Para el 2024, el desafío es proseguir con los programas de desarrollo, perfeccionar los órganos internos de trabajo y combatir las manifestaciones de corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales desde cada puesto de trabajo. Desde Maicí ya es Neita, Mayo Laborí, para este espacio informativo.